La vida es solo momentos que no vuelven a pasar Por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar La vida es solo momentos que se viven una vez No dejes para mañana, no dejes para después Lo bueno pasa ligero, lo malo es mucho más lento Pero al final pasa todo porque todos son momentos La felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra Los años no vienen solo, siempre te pasan la cuenta Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabilán Hay otros de Gabilán Vive la vida Oh, oh Vive la vida Vive la vida Oh, oh Ay, vive la vida Vive la vida Oh, oh Amigo, vive la vida Vive la vida Oh, oh Te digo que el tiempo es oro, que no lo puedes perder Que cuando más lejos vayas, más se demora en volver Te digo que no le aflojes, que hay que aguantar y luchar Que nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabilán Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría De darnos placer La razón de esta es una melodía De una poesía Que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Muy feliz 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 Muy feliz 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 Me hace feliz tenerte Y es que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que no asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana entregue suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tu me gustas Como negarlo No me asusta Que demostrarlo Y estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te entregué hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te entregué hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te ve El amor es una maría Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Nunca a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Que el amor te atrapa El amor te atrapa Y de nunca a veces te engaña El amor es pureza Bueno, mira Si tú solo quedas Si te quedas otros un tiempo Aún no se enamora No te atrapa Y de nunca a veces te lo haré Solo te atrapa Y de nunca a veces te atrapa Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te encarga El amor es tu presa, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es tu presa, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón It's so unreal How just a simple kiss from you could help me heal When I think everything is done and I can't deal Oh, you really got me, got me, got me, got me You really got me, got me, got me, got me Don't know what I did What I did to deserve it Must have been good Cause you were just perfect And I'll do it again Knowing that it's worth it I'll do anything to stay this close Hey, it's like a dream But when I wake up, you are still right next to me I can't believe that this is my reality Oh, you're just so sexy, 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 sexy Nunca te alejes de mí Que no quiero morir En un mundo en el que tú no estás Ven a acercarte más Que te voy a amar Como nunca lo han hecho jamás Cause you are the rock That holds me down Tú eres el faro Que ilumina mi vida Don't know what I did What I did to deserve this Must have been good Cause you were just perfect And I'll do it again Knowing that it's worth it I'll do anything to stay this close Tell me like a brother Treat you like a friend Respect you like a lover Oh, 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 oh You could bet that Never gotta sweat that 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 If you get cash I'll be the rubber band You'll be the match I will be a fuse Boom Painter, baby You could be the muse I'm the reporter, baby You could be the news Cause you're the cigarette And I'm the smoker We raise the bet Cause you're the joker Chipped off You are the joke And I could be the blackboard You can be the talk And I can be the phone Yeah Even when the sky comes falling Even when the sun don't shine I got faith in you and I Put your pretty little hand in Even when we're down to the wire, baby Even when it's in the wire, baby We could do it, baby Slipping and dang Cause this love is a short time You could bet that Never gotta sweat that 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 I beat a fire, baby If I'm the blunt You could beat a lighter, baby Fire it up, writer, baby You could beat it If I'm the lyric, baby You could beat it No Record that Say I'm a sinner As I'm a worm And it's you Hi, chubby, lovey It's mommy and daddy We just wanna tell you How much we love you We can't wait to see you I love you, little man Even when the sun don't shine I got babies, you and I Just got your pretty little hands Even when it's out to the wire, baby Even when it's in the wire, baby We could do it, baby Slipping and dang You could bet that Never gotta sweat that Rock with me, babe Let me hurt you in my arms Talk with me, babe Yeah, you rock with me, babe Let me hurt you in my arms Talk with me, babe Listen, you and I It's simple as pie, baby It's such a sure thing 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 When the weirdness got close I got babies, you and I So put your pretty little man In my life Even when it's out to the wire, baby Even when it's in the wire, baby We can do it, baby Slipping and dang